Ya, vamos Ale Hey, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más para tu canal de WillMotors Bueno, amigo, hoy me encuentro por acá Realizando el test drive a la Cine NHX 190 Vaya que maquinaria, señores Impresionante ese torque Esa potencia que se le sienta a esta maquinaria Quiero antes darle la gracia a todo el concesionario de Cine Por prestarme la motocicleta Pueden realizar este test drive Y llevarle todas las aclaraciones a ustedes al respeto sobre la motocicleta Pero antes de iniciar con esa información Quiero que te suscribas al canal No olvides darle me gusta y compartir Entonces, vamos a conocerla Bueno, amigos, como aquí, como pueden observar Piense por conocer el diseño de la motocicleta Como pueden ver, encontramos un diseño Bastante bonito, bastante llamativo Muy robusto Mirenle ese blanco que tiene la motocicleta Es espectacular, genial Miren estas calcas Bueno, para muchos, muchos se han preguntado que es Cine Cine es una marca taiwanesa Las enseñanzas quieren decir NHX Quiere decir Nuevo Horizonte Extraño Quiere decir la NH y la X Bueno Esto es una marca, como lo dije, de marca taiwanesa Ellos tienen una trayectoria en más de 80 países Y tiene una cobertura bastante amplia A nivel mundial Entonces, ellos traducieron en sacar esta versión Como la que es la que presentamos acá Que es la Cine NH X 190 Que es el Nuevo Horizonte Ellos especializan más que todo fabricando motocicletas scooter Pero, de verdad Se la jugaron con esta máquina Total Miren qué hermosura de motocicleta Como pueden observar Miren que tiene estilo como en forma de un pájaro O algo de la ave Para más Miren, observen la farola Miren que en la farola delantera Apreciamos un pico Como en forma hay un pico Entonces Miren su diseño Vayan conociendo La verdad que es una excelente máquina Es una máquina Que de verdad Está sonando muy duro Por cierto Se está Se está vendiendo bastante En En Sin Las pruebas Que se le están haciendo En los Cedrides Son demasiados Impresionantes Como esta máquina Dentro a pegar duro Y En la competencia directa Entre la Honda Se ve 190R Bueno Vamos a hablar De las características Del motor Entonces Bueno Aquí estoy con mi amigo Sebastián Que por cierto Él es Suscriptor del canal Decido pues aquí Acompañarme Para llevarle a usted Este video Sobre esta espectacular Maquinaria Bueno señores Encontramos un motor De 183 centímetros cúbicos Viene con una potencia De 18.5 caballos De fuerza A 8500 revoluciones Por lo cual Sebastián Es ¿Sí o no? Es muy buena Muy buena potencia Muy buena potencia Bueno y en torque Trae torque De 15.7 newton metro A las 7500 revoluciones Por lo cual O sea que en potencia En torque No vamos a tener Ningún problema Sí espectacular Espectacular Miren el diseño El motor Que es bastante bonito Miren el chasis Chasis perimetral Tubular Miren como le cruza Ambos lados Del motor Como cubriéndolo Por lo cual Le da pues un aspecto Bastante Bacano a la motocicleta Bueno ¿Qué más encontramos En la motocicleta? Aquí podemos encontrar De que la motocicleta Sebastián Como puedes ver Mira que Viene con un radiador Para tener buena refrigeración Buena refrigeración Del motor Exacto Como pueden ver Un refrigerador pues Bastante acorde A Al cilindriado De la motocicleta Y podemos apreciar Y diré que Con una malla En acero Que Que locura Pero excelente Pero excelente Y con la Pues la marca De la insignia Pues de De zinc Bueno Como podemos ver Entonces miren La iluminación Aquí podemos encontrar Estas iluminaciones De franjas Franjas Como estos colmillitos Que son para la luz Día Que no sirven para la luz Día En caso de efecto Como ya Pues aquí en Colombia Ya se van a decidir Pues de tener la luz Encendida A las 24 horas Entonces bueno Esto sería pues Un agregado Bastante importante Ábrame La Préndame la luz De Sebastián De la motocicleta Bueno Quiero decirles Que la iluminación De la motocicleta Es Es en LED Es totalmente LED Bueno Miren Iluminación LED 100% Tanto en En las bajas Como en las altas Miren Ahí están las bajas Y ahí están las altas Eso Muy bien Sebastián Direccionales Miren Carecen de buena intensidad Ahora vamos a mirarlas Del lado Trasero De la motocicleta Toda la iluminación De la motocicleta Sebastián Es en LED Por lo cual Es muy bueno Es una gran ventaja Y podemos apreciar En el spot trasero Nacional Miren que Carece de muy buena intensidad La iluminación Para hacernos Visible A la hora De que Un vehículo Venga atrás Bueno Vamos a hablar De su tablero Bueno La moto cuenta Con un tablero Totalmente digital En este tablero Encontramos La siguiente información Encontramos Direccionales Encontramos Este Este indicador Que nos indica Cuando la moto Necesita Pues un cambio De aceite O cuando necesita Que le adicionemos Aceite Entonces Por medio De Cadece de aceite Exactamente Cuando la moto Cadece de aceite Entonces esto Nos va a servir Para el cambio Bueno Testigo de neutro Encontramos Inyección electrónica Encontramos Los botones De los modos Trisparciales Encontramos La temperatura Encontramos Indicador De combustible O la reserva Luces altas Y direccionales En el tablero Podemos encontrar Sudómetro Acá vamos a encontrar El indicador De marchas Como lo pueden ver Las revoluciones Que van Desde la cero Hasta las once mil Encontramos La hora Bastante Interesante Sebastián Es bastante útil Si Bastante útil Porque Podemos ver La hora Tranquilamente No hay ningún problema Bueno Encontrado Pues Indicador De combustible Si Su tablero Es bastante Llamativo Me parece Bastante bonito ¿Qué tal De la semana Te parece Super A mi me parece Genial Es un muy buen Tablero Bueno ¿Qué más Encontramos En la motocicleta Aquí encontramos Como pueden ver La motocicleta Cuenta con Cargador Puerto usb Puerto usb Para cargar el celular Un agregado También Bastante bueno Ahora vamos a mirar La tapa del tanque Abrimos ahí Sebastián Miren Como pueden apreciar Y no tenemos Una tapa Tipo avión Muy chévere Con este Con este Con este acabado Con esta textura La verdad Desconozco Pero sé que no es Fibra de carbono Pero Se le ve Pues bastante Bonito Encaja muy bien Con este color También en blanco Del tanque En la motocicleta Y es algo bueno Miren No sale uno Con la tapa No sale eso Al momento De que tú vas A tanquear No te quedas Con mucho Que queda Con la tapa En la mano Esta motocicleta Como puedes ver No Bueno Aquí Sebastián Hay que Mirar algo Aquí como pueden ver Viene un No notifica Que gasolina Extra Gasolina extra O sea que Este motor De que estar Con gasolina extra Bueno Entonces para que Todas estas cositas Si las tengan pues Pendiente El sillín Encontramos pues Con un sillín Pues Es anti deslizante La verdad pues Su textura Es bastante suave Yo Ahora en la prueba Cuando lo haga Voy a Les diré Que tal Se siente pues El confort Bueno Que encontramos Vamos Hablar de aquí Del líquido Riberante Bueno Sebastián Aquí el líquido Riberante Como puedes ver Si me parece Pues de que No No me gusta Su ubicación Porque sabes Porque sabes Que quedo muy expuesto A un golpe O Bueno Algo Algún golpe Que pueda recibir Y que Pero bueno Hay que ver Hay que entender También de Sebastián De que por ejemplo La quilla Si Protege Protege un poco Y ojo Con la tapa Señor La tapa Es bastante frágil Se puede Zafar fácil Y entrar No se aguanta Es estar muy Chequeando Al momento De que Es muy pendiente Entonces Es importante De que la estemos Chequeando Bueno Sebastián No Viene con slider Eh Encontramos Un exóso Pues bastante Grande Bastante Llamativo Pues para Para la corte Pues que De la motocicleta La valoporte Encontramos Unos cober Pues que la cubren Bastante Bueno Se le ve Bastante Pues Chévere El exóso Rígida Si Bueno Sebastián Vamos a hablar Acá De De la cola De la motocicleta Como puedes ver En la motocicleta No encontramos Pues como Esa especie De De tensión De De extensión Que venga Pues de Que cura mucho Pues la Certo Cura por la llanta En caso de que Es un guardabarro Eso Que caso de lluvia No No empañe mucho Al Al acompañante Exactamente Porque mira Porque mira pues Que esta parte No trae La La Extensión Esto sería Lo que podíamos Apreciar entonces Del guardabarro Mire Donde va El portaplaca Portaplaca Va prácticamente Si pegado Donde va el guardabarro Hermoso ese detalle Pero si se le ve Bastante Llamatío Se le ve como Si fuera una motocicleta Deja de alto Si deja de altos cilindrajes Pero la verdad pues La verdad para mi me gusta mucho No se si se le puede llegar a colocar esa Esa extensión de un guardabarro Cierto Para colocar el Si se le puede Se le puede A Añadir ese punto Bueno Sebastián Otra cosa de que yo Que veo como de pronto Maluca para el acompañante Es que por ejemplo Que acá Para el acompañante Mira No te llamo donde aferrarse Exactamente No encuentra donde agarrarse Porque mira las agarraderas En la parte donde quedan Ahí Ahí donde tienes la mano Serían las agarraderas Por lo cual va a ser muy incómodo Porque Sebastián Te pare de incómodo ¿Por qué crees que te pare de incómodo? No Porque Se ensuciaría una En caso de lluvia En caso de lluvia Entonces te va a hacer todo Te vas a Empantanar las manos Bueno Ahora vamos a Hablar del Freno de disco La motocicleta Como puedes ver Encuentra pues con un disco Lobulado Viene mordido Por un cáliper De dos pistones Me gusta mucho Por ejemplo Este Este protector Acá como para Para el eje de la rueda Mira que se le ve todo ¿Cierto? Se le ve todo bacano Como en forma de Has pillado Las bicicletas Que traen Los tacos Los tacos Los tacos Que le ve bastante Bueno Como puedes ver No viene Comprenos ABS Si Lamentablemente Si Sería pues Sería Comprenos A veces Sería bastante Bacano Bueno Entonces Y para la rueda Delantera Encontramos un disco También lobulado Ventilado Mordido Por un pistón Otra cola También para resaltar Sebastián Que viene Con Monoshock Es ajustable Según veo Por acá Es en precarga O sea Que es la entidad Que lo podemos Lo podemos ajustar Con lo cual Sería pues Algo bueno Un buen detalle Si Muy buen detalle Bueno Vamos a hablar Entonces De la Llantas de la motocicleta Es la parte Que más me gusta Sebastián Es la parte Que más me gusta Tocar a mí En los videos Bueno Sebastián Encontramos con Unas Llantas de la marca CCT No sé Desconozco el compuesto En esta Desconozco el compuesto No sé Cómo se comportarán En lluvia Pero lo recomendable Señores Es mejor De hecho Sebastián Llantica Michelino Pirelli Si No Si No Si Es mejor Si O las Michelino Las Dulo Desconozco el compuesto De la llanta Señores Encontramos Una medida De 130 70 Ring 17 Para la rueda Trasera Que tal Sebastián Como te parece En lo ancho Excelente Es perfecta Es perfecta Esa llanta Así Lo que nos queda Es mirar Cómo se comporta En piso mojado Sabes que ya El piso mojado Es muy diferente Al seco Pero entonces Bueno Ahora En la prueba Yo les voy a Voy a decir Que tal Cómo se siente Cómo se comportan Las llantas Los cauchos En Rodando Y en la rueda Delantera Encontramos Una medida De 110 70 Ring 17 O sea Que por lo cual Sebastián También es Bastante Ancha La llanta O sea Que prácticamente Es muy bueno Entre la ancha Entre más llanta sea Es más confiable Es más confiable La velocidad alta Súper Conciente Coder Una curva Exacto Exacto No me va a costar más Exacto Bueno Ya sea Encontramos Bueno Aquí Sus espejos Bueno Encontramos Unos espejos Pues Bastante Ungulares Se ve Bastante Grandes Yo la verdad Pues Lo veo bien Vamos a mirarlos Ahora En la prueba A ver Qué tal Cómo se ve Si tiene Buena Visibilidad En la parte De atrás Que lo más Importante Que necesitamos Bueno Estos comandos Sebastián Bueno Como puedes ver Los comandos Son algo Bastante básico ¿Cierto? Son básicos Mira Por ejemplo Aquí encontramos El switch El cortacorriente Encontramos Pues El Pasón De las luces Encontramos El encendido Eléctrico En el lado Izquierdo Encontramos Altas Bajas Direccionales Y Pito Y también Podemos resaltar Este Ah sí Encontramos También Las luces De paso Eso es Algo Pues Bajante Otra cosa Sebastián Que yo le veo Que yo sé Que le haría Falta La motocicleta Porque eso Pues se le puede Agregar Agregar Por ejemplo Acá Mira Que acá Donde vienen Los No viene Con ese Con ese Protetor Ese caucho Que traen Que cubre Acá La ¿Cierto? Como para La lluvia Mira Que no lo trae ¿Cierto? Como ese protector En esa no lo No lo encontramos Acá venía Pero Pero no No llegó No Según he visto Que las demás motocicletas No creo que no lo traen Entonces Pero bueno Esto es algo mínimo Sí Esto se le puede adicionar Y listo No hay problema Así mismo Encontramos pues Para la La maneta Del Del Embrague Como la maneta Del 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 freno No trae Pues ese Esa cubierta Que la protege De la humedad La postura En manejo Yo la noto Espectacularmente Sabroso Llebre Se ve que da Muy buena sensación En manejo Como puedes ver Mira la postura Se ve Tengo buen apoyo Sin tener que Inclinar Inclinar No Tiene buena Con respuesta En un momento Después de Estar uno montado En ella Su manurio Veo unos manurios Bastante Sabrosos Muy Muy acorde Se ve que no Van a dar mucha fatiga Cansación En las manos Me parece que Su manurio Está bien Acorde A la hora Pues de maniobrar La motocicleta Que tal la siente Excelente Una verrajera Una putería Mejor dicho Una putería La palabra El sonido Sebastián Es un sonido Bastante Mejor dicho Orgásmico Es la palabra Es un sonido Bastante chabroso Acerer la motocicleta Para que escuchemos El sonido Genial Una belleza Una bellera Sebastián Total No Sebastián La verdad Yo me enamoré De esta máquina Vos Mucha opinión De nuestra Sí Que elegancia De moto Super Esta moto Está genial Espectacular La verdad No Me gustó mucho Bueno amigos Vamos a Antes de uno Vamos a resaltarle Entonces Las marchas Viene con una caja Sebastián De seis velocidades Para nosotros De seis velocidades Por lo cual Es excelente Sí ¿Hay velocidades? Sí Una belleza Entonces bueno Eso sigue Toda la motocicleta Bueno en grana Primera hacia abajo En neutra Entre la primera Y la segunda De resto Todas van hacia arriba Entonces Es excelente De Sebastián La verdad No Esta motocicleta Me enamoró Creo que le estoy diciendo Adiós R4 No No Entonces bueno Señores No Amigos Entonces bueno Vamos a poner entonces La motocicleta Pues en prueba Vamos a probarla A ver qué tal Si de modo se siente A ver qué tal Que es lo más importante Que usted quiere saber De darle candela A darle candela Bueno Bueno parceros Sinceramente Qué sensación La que da De ser montado En esta espectacular Motocicleta Se le siente Esa potencia Ese torque Definitivamente Muy bueno Muy bueno Créame que De la recomiendo Al 100% A todos los que estén Interesados En adquirirla Realmente Créame que se llama Espectacular Máquina Esta suspensión Vino con una suspensión De verdad Bastante suave Muy Ítida En el momento De maniobrarla Hacer un tipo de giro Sentimos pues Una suspensión Bastante Agradable Se le siente Muy sabroso La forma En conducción La comodidad Es espectacular Es genial Créame que no te va a generar Ningún tipo de fatiga A la hora que queramos Realizar un viaje largo A varias Horas No te vas No vas a sentir Ese cansancio Es La verdad Es muy cómoda Pensé pues De que su sillín Iba a ser demasiado Pues Tenso Y rígido Su Su asiento No pero Es bastante Tiene muy buen confort Y muy cómoda Vibraciones Por ningún lado Se le sienta La motocicleta Es muy baja En vibraciones Por lo cual No Tampoco No en general Pues mucha Mucha fatiga No señores La verdad Estoy fascinado Con esta motocicleta Como lo dije Se la recomiendo Al que esté interesado Al que me pregunte Por ella Que tal Yo le digo Hermano Tiene mi Mi voto De confianza Sobre ella Entonces En la En la descripción Del video Para los que quieran Pues adquirirla O quieran Que le den una asesoría Sobre la motocicleta Voy a dejar Puede ser un nombre Completo de la asesora Toda la info Completa Su número La dirección Del concesionario Para los que estén Interesados Entonces se acerquen O llamen Y pregunten Sobre la motocicleta Entonces Aquí los dejo Entonces Con este Espectacular Recorrido La motocicleta Entonces nos vemos En otro video Pronto Chao La motocicleta La motocicleta La motocicleta La motocicleta La motocicleta Gracias por ver el video.